Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La comunidad cristiana El Redil es una congregación de creyentes que inspirado en la fe de nuestro Señor Jesucristo promueve una ética de reconciliación con Dios y sus semejantes en Colombia y todo el mundo. ¿Y para ti qué significado tiene la reconciliación? La reconciliación es el perdón que podemos dar. Amor. Estar en paz con el otro. Es un mandato divino. Es una segunda oportunidad. Es saber perdonar. Es paz, amor, es perdón. Para mí es perdonar a las personas. Amarnos tal como somos, sabiendo que Cristo está procesando nuestras vidas. No solamente reconciliarnos como iglesia, sino reconciliarnos con los que están afuera también. Para mí la reconciliación significa amor. Perdonarse con alguien. Perdonar a los que nos hacen daño. Es amor, paz, armonía y perdón. Es la oportunidad que tenemos de perdonar, de amar, de volver a empezar y de crear aún nuevas relaciones. La comunidad cristiana en Redil durante muchos años ha prevalecido fiel a la misión dada por Dios. Y en este último tiempo se ha propuesto llevarla a cabo con visión, principios, propósitos y programas. Nuestra visión es ser una comunidad de fe eficaz en la formación de líderes cristianos y en la restauración de familias con la enseñanza de los principios de vida bíblicos y la práctica de los dones espirituales para la proclamación del Evangelio en Colombia y el mundo. Nuestros propósitos son Conocimiento Comunión Adoración Testimonio Servicio Disipulado Desde nuestra planta física Y nuestra plataforma virtual Desarrollamos diferentes programas para el desarrollo de los diferentes propósitos de nuestra congregación. Grupos de conexión Centro de entrenamiento bíblico Alabanza Familias Jóvenes Ministerio Infantil Castillo del Rey Comunicaciones Mercado Solidario Para el desarrollo de nuestra responsabilidad social, del servicio a los necesitados, contamos con nuestra fundación Creativamente, Servicio Educativo para el Desarrollo de la Vida. Con sus diferentes programas atendemos las necesidades educativas de la población cercana. Para ti, ¿qué es la Comunidad Cristiana del Redit? Es un lugar de adoración y donde venimos a aprender más cada día de la Palabra de Dios. Es el lugar donde me han acudido desde que soy pequeña. Es mi familia. Pues es donde me he sentido bien y me he buscado la reconciliación en Cristo Jesús. La Comunidad Cristiana del Redit es una segunda familia. Y para mí es mi familia. Es con quien he podido desarrollarme como persona, como hija de Dios y aún como profesional. Es mi segundo hogar. Y para mí el Redit es todo. La Comunidad Cristiana del Redit para mí es como mi segundo hogar. Para mí la Comunidad Cristiana del Redit lo es todo. La Comunidad Cristiana del Redit. 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 Gracias.